¿Con qué frecuencia crees que es bueno tener relaciones sexuales? 24-7 ¿Por qué? Porque así andas vaciando y agarrando, vaciando, agarrando, vaciando, agarrando ¿Y tú con qué frecuencia las tienes? Como una al mes Cada que te sientas cómodo, no es como de que tenga que ser cada cierto tiempo Digo, cada vez que me pito me lo diga, ¿no? Algo así Pues cada vez que quieras, pero lo hagas bajo conciencia Una vez a la semana, o dos O tres Unas 15 veces a la semana ¿Y tú con qué frecuencia las tienes? No sé, como unas 10 veces a la semana ¿De verdad? No No sé, quizá cada semestre Una o tres veces a la semana, no, mínimo Una vez a la semana Digo que cada tres días ¿Por qué? Porque... Pues el día es más feliz, ¿no? Sí, yo soy muy feliz de tener sexo todos los días No quisieran tener hoy Sí ¿Qué creen que es mejor, con condón o sin condón? Con condón, la seguridad ante todo Placenteramente sin condón Pero en cuanto a protegerse y todo, pues sin globito no hay fiesta Con condón Con condón Con condón Sin condón Sin ¿Por qué? Porque para el hombre se siente mejor y también para la mujer Exactamente, para la mujer se siente más igual para el hombre Con condón Con condón Para sentir mejor yo digo que sin condón Sin condón, definitivo Sin condón ¿Por qué? Pues es que se siente... Se siente más, o sea... Sin condón ¿Por qué? Se siente más rico, ¿no? ¿Cuáles métodos anticonceptivos conocen? Pues las pastillas anticonceptivas, los parches, el DIU, los condones, los condones femeninos El condón, las pastillas del día siguiente, los espermicidas Métodos anticonceptivos, lo que es la pastilla, el condón, unas patadas en la panza para no pagar el aborto Bueno, no El condón, el DIU, las pastillas Esos tres, también el parche, las inyecciones, las pastillas El té de cobre, la té de cobre, el condón El condón, el calendario, este... Pastillas, ¿no? No Ah, sí, igualmente inyecciones, parches, el DIU Ninguno ¿Y el condón? Nomás Ah, bueno El condón, el DIU, el capuchón cervical, las pastillas anticonceptivas Y pues, otros, pero ahorita no me acuerdo Conoces muchísimos, ¿eh? Se ve que tienes experiencia Ah, no Pero... O sea, de conocimiento Ah, claro que sí Bien hecho Los mismos que ella Es que copiona, ¿eh? Es que íbamos a la misma escuela y aprendimos lo mismo Sí, cómo no ¿Tendrías sexo con alguien que conoces por primera vez? Sí, ¿por qué no? Tal vez pedo, pero no, definitivamente no Pues todo depende de quién sea y pues cómo esté No 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 Quizás Depende de, no sé, de qué tan, no sé, el estilo, la actitud, todo eso Pero No, ya No 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 Sí Ah, no No, la verdad no ¿Por qué? Pues no sé, por caliente Porque no soy ese tipo de mujeres Bien hecho No, no me lo da a mí Pues así es el mundo, el mundo así se maneja, pero con ciertas Pues con protección ¿Por qué? Pues porque la vida es un riesgo No, es que yo creo que es más como algo más íntimo No es como cualquiera que dejes que vean tu cuerpo y que te esté Bueno, no, yo digo que no Con condón sí ¿Y por qué con condón sí? Porque no sé qué, cómo sea Ah, pues igual y sí, o sea, no sé, como no he estado en ese momento no te podría decir, pero Bueno, ahorita vas a estar en ese momento Yo te propongo tener hoy relaciones sexuales, ¿qué opinas? Ah, pero así tal cual que ahorita nos fuéramos a Sí, ahorita mismo Ah, no O sea, mínimo tener una interacción de una ola Bueno, salimos, vamos a tomar una chela y después vamos a Tal vez ¿Cuál crees que es la mejor manera para prevenir las enfermedades de transmisión sexual? La mejor manera para prevenirlas No coger ¿Condón? Condón Condón Puede ser una protección y no hacerlo con personas que no conoces Sí, también ¿Qué copión eres, eh? Sí A las despuestas le copias a este cabrón, güey Sí, ya se acabó Ya mejor salte de la entrevista, güey, ándale No, no, neta salte, güey Eh, una aspirina en las rodillas Condón No, cogiendo O parándose Pues protegiéndote, pues el condón es lo más barato y lo más fácil de encontrar Pues cuidándote, eh, sí, protegiéndote con condón y ser precavida Abstinencia Gorrito Ah, pues, ni, no tener relaciones sexuales, la abstinencia Nada más jalársela Ándale Usando condón Y si salen muy caros, gente, y no te compro el condón Pues, hay de cinco pesos, ¿no? Pues, la mejor manera, usando condón y, pues ahora sí que cuidándose Y ya Pues yo pienso que la información, ¿no? Conocer es lo que te ayuda para todo Pues como dijo Borri, sí Eh, la información te da el poder Y con el poder tienes la mejor opción para tomar tus decisiones Así que es lo más importante Aprender e informarte Eso sí, amigos, infórmense y tengan mucha cultura sexual Y si no, pues ahí están mis videos para que los chequen y se informen Me quedé así porque se me paró Mira, enfócamelo ¿Y que funciona como hooks en este pavarógrafo o...? ¿Tú? Y todo te, cabrón ¿Y no te gustaría pasarme tu número? Para a lo mejor, a lo mejor, a la noche vernos y que se me haga un poco esta dirección que tengo Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado mucho el video de esta semana Recuerden que me pueden dejar su like para saber que les gustó el video y que quieren ver más así También hacérmelo saber en la caja de comentarios Y también recuerda activar la campanita que está acá abajo para que en cuanto suba video te llegue la notificación Y pues nada, amigos, eso es todo Nos vemos hasta el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!